Concretamente en OK Diario, esos audios de Bárbara Rey, que habla directamente que el Rey está en deuda con ella y que como puta voy a ser la más cara. Directamente es un audio, según OK Diario, ahí lo tenemos, el audio del chantaje de Bárbara Rey. Vamos a escucharlo. Yo soy una mujer que me he dedicado por completo a él y no estoy dispuesta a aguantarle ni un solo momento más para proteger a un hombre que no se lo merece. Yo no voy a aguantar gallando, porque siempre he querido protegerle, pero ya no quiero protegerle más. Yo lo que quiero es que se sepa cómo es él, que la gente se entere de cómo es él, si él se merece estar donde está, si su familia se merece estar donde está. Y se cree que con la prepotencia y que con el poder puede chafarnos el cuello a todos y a este país. A mí, a María García, que nació en total un día y que se vino aquí y tuvo la mala suerte de tropezarse con ese hombre en su camino. No lo va a conseguir, porque yo voy a morir. A mí me van a matar, pero me van a matar con la cabeza muy alta. Pues el audio dura bastante más. El señor Dalmau, ¿qué opina usted de estos vídeos que están saliendo ahora, están saliendo fotos de su majestad de rey con Bárbara Rey? Es una historia ya vieja, viejuna, pero ahora salen estos audios. ¿Qué intención tienen que salga toda esta información ahora para atacar a un rey? Había que atacarla, haber que sacar esto, cuando había sacado, no ahora ya, a la VG Viruela. Bueno, el problema está en que es cierto. El problema del rey emérito sobrepasa, digamos, el hecho de que sea Bárbara Rey, Marta Gallá o en su defecto Corina, sino que lo ha hecho repetida a veces. Pero el problema no está en lo que haya hecho ya un rey emérito que, bueno, ya poco... Además, expulsado por su hijo directamente de España y de la Casa Real, porque en este momento la Casa Real, la casa de su majestad el rey, son las infantas, la reina y el rey, punto. Entonces, el problema está directamente en la utilización de que se está haciendo de esta información. Esto lo sabíamos. Y yo recuerdo allá en los años 80 o cercanos a los 90 cuando hablábamos muchas veces de estas cosas y nos decían, os lo estáis inventando. Pero claro, en su momento, en los años 80-90, pues lógicamente tenía Manolo Prado y Colón de Carvajal, etcétera, etcétera, etcétera. Conocíamos empresarios que incluso hasta le habían regalado un yate que se llamaba Fortuna. Ojo, repito. Y muchas cosas, otras más, como pueden ser los negocios. Pero es que ahora no tiene objeto. Ahora, para la crónica social está muy bien, para el divertimiento público, el escarnio público está muy bien. Quien sea monárquico, republicano, pues bueno, le puede gustar. Yo soy más bien republicano, republicano nacional, por supuesto. Y evidentemente, esto no es una cosa nueva. El problema está en dónde se va a quedar. Porque si el problema es unos audios, es que estamos viendo el dedo y no estamos viendo los problemas que tenemos con este gobierno.